Por amar al amor me entrego sin dudas y sin medir Por amar al amor me quemo perdiendo parte de mí Una noche más así y creo que perdí la cuenta Tengo que volver a mí, es hora de decirte la verdad Por amarte me perdí y me he convertido en tu sirviente Por amarte descubrí que mi corazón también me miente Actuando contra de mi voluntad Haciendo todo para no pelear Es mi total responsabilidad Escapar de ser la víctima fatal Por amar al amor confundo, me hundo y dejo de ser Me despisto, me voy del rumbo y ya no puedo volver Es mi decisión cambiar Aunque me muere en el intento No es mi condición hablar Aunque no lo podamos arreglar Por amarte me perdí Y me he convertido en tu sirviente Por amarte descubrí que mi corazón también me miente Actuando contra de mi voluntad Haciendo todo para no pelear Es mi total responsabilidad Escapar de ser la víctima fatal Por amarte me perdí Y me he convertido en tu sirviente Por amarte descubrí Que mi corazón también me miente Actuando contra de mi voluntad Haciendo todo para no pelear Es mi total responsabilidad Escapar de ser la víctima fatal No 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 Ya! ¡Aplausos! 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 Para mí, mi amor ¿Cómo fue que el papel cambié? Eres mi amiga y la heredad Mi mujer, me besa perfectamente Exactamente La que yo siempre soñé ¡Oye! ¡Qué lindo! ¡Miranda! ¡Ale, Juliana! ¡Qué placerazo! ¡Por favor, qué banda! ¡Qué lindas canciones! ¡Por favor, siempre! ¡Qué lindo que suenan! ¡Qué lindo que cantan! Y además, bueno, en una jornada así Donde todos nos sentimos un poco mejor Un poco mejor Porque, bueno, porque ponemos Porque ayudamos, porque compartimos Y acá están Ustedes tienen esa Tienen esa energía siempre Esa bondad, no sé Lo tienen La realidad es que a nosotros nos encanta cantar Y que nos inviten, ya podemos por cuarto Quinta vez que venimos Un montón de veces venimos Siempre nos da mucha alegría A nosotros nos da felicidad cantar en cualquier escenario Y si encima estamos ayudando de alguna manera Pero mejor todavía ¡Qué linda la partida doble! Estás en tu casa Donaste 0810-333-4455 Perdón que sea insistente Pero lo necesitamos Y que te canten un tema a los chicos Porque te sabés todos los temas ¿Viste? Yo dije 20 hits Para mí son todos hits Chicos, ustedes son conscientes de eso Que suena un tema de Miranda Y lo terminás siempre Bueno, sí Tenemos unos cuantos No nos podemos quejar Pero bueno La verdad que el hit lo hace la gente Nosotros hacemos las canciones Y después depende de cada uno Pero por suerte Acá siempre nos apoyan y nos quieren Así que muy agradecidos Un día de tanta ayuda De tanta solidaridad Y con gente de tanto éxito Y a la vez tan querible Tan cálida Vamos a disfrutar De más De más de Miranda Sí, claro ¿Qué se viene? Vamos a cantar ahora Me gustas tanto Vamos a estar próximamente Presentándonos En el Primavera Sound Y no dejen de donar Al 0810-333-4455 A donar, ¿eh? Dale Gracias, Ale Gracias, Juliana ¡Miranda! A bailar papu Es Miranda, mi amor ¡Vámonos! Algo ha cambiado entre los dos Y creo saber Lo que pasó Antes me prestabas atención Y ahora no No sigues mi conversación Vengo como un loco Y un poco me descoloco Cuando veo que te amo mucho Y tú bastante poco Estoy entregado Se me nota demasiado Desde que te conocí Que fui tu fan Me gustas tanto Y me parece que te has ido acostumbrando A que te adoro A que te adoro 24-7 al marco Estoy cansando Que me gustas tú Me gustas tú Me gustas tanto Algo ha cambiado entre los dos Y creo saber Lo que pasó Fluía la comunicación Y ahora no No me pones No me pones un corazón Antes te reías Me gustas tú Me gustas tanto Y tú desde mi corazón Estás matando Río por fuera Pero adentro estoy llorando Se nota tanto Que me gustas tú Me gustas tú Me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas tú Me gustas tanto Y me gustas tanto Y tú desde mi corazón Y tú desde mi corazón Estás matando Río por fuera Pero adentro estoy llorando Se nota tanto Que me gustas tú Me gustas tú Me gustas tanto Me gustas tanto No me gustas tanto No me gustas tanto Me gustas tanto